El nombre de Ana Obregón está legado a la historia de la televisión en España. El festival de televisión de Vitoria y Gasteiz ha querido honrar al artista con su máxima distinción, el premio Joan Ramón Mainat. La actriz y presentadora recibirá la distinción en la gala de clausura de este año, que se celebrará el día 4 de septiembre en la capital alavesa. Ana Obregón ya visitó Vitoria en 2016 para presentar su docu-reality Algo pasa con Ana y participó en la gala de clausura de ese año bailando y cantando en el escenario del teatro principal. Licenciada en biología, estudió 3 años de veterinaria, 10 años de ballet clásico y varios cursos de danza moderna y jazz en Inglaterra y Estados Unidos. Inquieta e ingeniosa, Ana Obregón debutó en el cine a las órdenes de Richard Lester en Cuba y después pasó a estudiar arte dramático en Nueva York. Su gran triunfo en el mundo del entretenimiento fue en el concurso que apostamos que condujo durante varios años al lado de Ramón García. Además ha retransmitido las campanadas de fin de año en siete ocasiones en Televisión Española y una vez en Antena 3.